Hola, me llamo Erfo Arenes, tengo 23 años. Soy de un pueblo llamado Tucurrique, de Cartago, en Costa Rica. Soy técnico de electrónica industrial y estudiante de ingeniería en computadores del tecnológico de Costa Rica. Bueno, escudí esta carrera por buenas casualidades de la vida. Cuando estaba en el segundo año del colegio, tropecé con un curso de robótica de Lego y me encantó. Me fascinó la forma en la que construir algo que yo lo estaba construyendo con mis manos pudiera funcionar. Entonces eso me inspiró para sacar un técnico de electrónica industrial en el colegio. Y trabajando en cognitiva, que era una empresa de Costa Rica que trabajaba con Watson de IBM, pues conocí un poco más el área de informática, lo que me llevó a estudiar ingeniería en computadores. Ahora trabajo en el laboratorio GoTouch, del Centro de Investigación y Computación del Tecnológico de Costa Rica. Como desarrolladora de software, específicamente ahorita estamos trabajando, haciendo todo el sistema digital para el censo nacional del próximo año. Es un proyecto muy grande y muy interesante. Como desarrolladora de software, las áreas que nos involucran son el área matemática, el pensamiento crítico y computacional, pero también el área humanística. Tomar todas las variables sociales y personales del usuario. Lo que más me emociona de mi trabajo es retarme a mi vida. Que cada día cuando llego al trabajo puedo creer que no voy a lograr una tarea, pero con un poco de información, de investigación y con mucha curiosidad y creatividad pueda lograr una solución. Y lo que más me apasiona de esta carrera es el impacto. Es saber que lo que estamos haciendo ayuda en el proceso y el progreso del país. Que lo que estamos haciendo llega a mucha gente y pues eso es lo que más me apasiona, el impacto social que puede tener lo que programamos. Bueno, ¿cómo me veo en 10 años? Yo estoy graduada, ojalá terminando mi máster y bueno, trabajando más de cerca con comunidades indígenas y con comunidades rurales como la mía, ayudando para que la tecnología no sea una limitante, más bien sea una herramienta que se apropie de la cultura de estos lugares y genere un progreso. Cuando tenemos un grupo variado con mujeres, hombres, personas de zonas rurales, personas de zonas urbanas, entonces vamos a tener una captación de requerimientos mucho más variada, con un amplio espectro y pluricultural. Además, las soluciones van a ser más inclusivas y dinámicas. ¿Qué mensaje le doy a las chicas? Que no se rinden. Que aunque crean que las matemáticas no son para ustedes porque no las entienden a la primera, no se rindan. Que sigan intentándolo. Que sean curiosas. Que si hay algo que les apasiona, entonces busquen, investiguen más. Y entonces ese mensaje, que encuentren algo que realmente les guste, que realmente les apasione, y se vuelvan curiosas, se vuelvan investigadoras de esas cosas que a ustedes les gustan. Y si no lo entienden, busquen mentoras, busquen personas que conocen del tema, pregunten y sean curiosas.